Nos habla de una mariposa y un conejo. Se dice que estaban en búsqueda de la verdadera felicidad. No lo encontraban por ninguna parte, así que emprendieron un viaje bastante largo. Ninguna respuesta los convencía. Así que llegaron con una mariposa radiante y esta les dijo, la verdadera felicidad no está en viajes largos, está en la bondad del corazón. Y para muestra, un botón. Ven esa tortuga que está ya intentando cruzar el río. ¿Por qué no van? La ayudan y de ahí vuelven. No tenían nada que perder. Así que se aventuraron, fueron a ayudar y al volver y ver a la tortuga tan feliz de que había logrado llegar hasta donde necesitaba, sentían un sentimiento distinto. Estaban felices. La mariposa los vio y les dijo, moraleja, la verdadera felicidad no está en grandes lujos, sino en la bondad del corazón.